¡Gracias! 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 Ah, tiene París, no parís franceses. Por lo tanto, alguien te dijo que tenía que ser franceses. No, los franceses. Ah, no, los franceses. Ah, oh. Ya, si es París o París, ¿sí? Es siempre así, ok. No, pero la trabajo está corto, ¿no? La trabajo está corto para los trabajos. Que si trabaja el trabajo, se directamente quita cuando se levanta. Yo me trajo este año como un 18 grados de nederlanza. Y yo me trajo una vacancia a la Bautiland. En la Bautiland, el Sevenaer, todo el Sevenaer. Y ahí se sloó a un pasvertrado cliente. Mi padre, me pregüe, me pregüe, ¿me pregüe? Que me pregüe que el juez de un rey es de rey. ¿Cómo se llamaba? En ese es el caso, me acuerdo de que me ha visto en que ene de él, me ha dado algo más que más que ver. Sí, dice. Sí. La señora tenía una granada de un hobby. Ella se recalaba de estuifes. El hombre podía no hacer un zoom de estuifes, pero no podía hacer un estuifes de estuifes. ¿Qué es? Sí. Sí, sí. El hombre tenía un estuifero de la parte. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se llamaba en el primer lugar? Sí, primero en el primer lugar en el Dijo. ¡Gracias! Ha! Pero lo dije a todos yo Dígame, podemos decir que hay gente que en el mundo El mejor es que hay gente que ha hecho ¡El río, el pueblo! Ya, tú estás hablando al nacional Un poco a lo que existe En el alma Nehemos lo más que en el alma Con un hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!